Dos hermanos italianos graban lo que ellos aseguran, son misiones espaciales soviéticas supersecretas. Hay una grabación en la que se escucha a una cosmonauta gritando en agonía, mientras su cápsula de reentrada se quema en la atmósfera. ¿Puede ser evidencia de un enorme encubrimiento? Casi la mitad de la tripulación original desapareció antes de despegar, y también de las fotografías oficiales. Ellos fueron borrados de la historia. La oscuridad del espacio esconde muchos secretos. Pocas personas tienen la tecnología para ver u oír lo que ocurre más allá de nuestro propio planeta. Pero no siempre podemos confiar en ellos. Febrero del año 1961, la carrera espacial entra en una fase nueva y peligrosa. Faltando dos meses para que Yuri Gagarin se convierta en el primer hombre en el espacio, dos hermanos italianos tienen asientos de primera fila para la acción. Los dos radioaficionados más famosos fueron los hermanos Yudica Cordiglia, en Turín, Italia. A pesar de que la NASA y los soviéticos tenían redes de comunicación de varios millones de dólares, ellos usaban equipos caseros de corto alcance para interceptar comunicaciones estadounidenses y rusas. Aquile y Giovanni son dos radioaficionados autodidactas que construyeron su propio equipo para escuchar las transmisiones de radio provenientes del espacio. Los hermanos unieron distintos equipos. Tenían equipos de la Segunda Guerra Mundial, equipos que les habían donado o lo que sea que pudieran encontrar. E hicieron una plataforma de vigilancia en un edificio a las afueras de Turín, con una antena en el techo, la cual era apuntada a mano hacia el espacio exterior. La plataforma de vigilancia casera que hicieron estos hermanos les permite escuchar más de cerca transmisiones espaciales soviéticas. Estos hermanos escuchaban las señales, interpretaban su velocidad, adivinando la altitud de los satélites y descubriendo lo que estaba pasando, aunque las fuentes oficiales no dijeran nada o no hablaran del tema. Semanas antes de que Yuri Gagarin se convirtiera oficialmente en el primer hombre en el espacio, estos hermanos hacen un anuncio muy importante. Afirman haber registrado y grabado una misión tripulada rusa que ya estaba en órbita alrededor de nuestro planeta. Los hermanos escucharon una señal, una señal repetitiva, que ellos interpretaron como latidos. Le reprodujeron esa cinta a su padre, que era un cardiólogo, y él llegó a la conclusión que debido a la alta frecuencia en el pulso cardíaco, se trataba de un hombre que estaba a punto de tener un paro cardíaco, un cosmonauta moribundo. ¿Podría esta grabación ser evidencia de misiones soviéticas secretas? La historia de estos hermanos es una gran noticia en la prensa mundial, quienes están ansiosos por mostrar un posible fracaso ruso. Las personas pensaban, ¿los soviéticos nos están diciendo todo sobre su carrera espacial? ¿Serán sus cosmonautas los que pagarán el precio más alto y nunca sabremos de ellos? Pero algunos expertos ponen en duda la idea de que Rusia enviara en secreto a un hombre al espacio. Pueden hacerse lanzamientos secretos con equipos, pero sería muy difícil hacerlos con humanos y salirse con la suya. Hay una explicación alternativa para lo que estos hermanos escucharon. En el momento en el que realizaron la grabación, los rusos acababan de poner a cuatro perros en órbita en vuelos de prueba. El satélite al que escuchaban llevaba a unos perros y el ritmo cardíaco natural de un perro es mucho más alto que el de los humanos. Si escucharon el latido de un perro y pensaron que era humano, entonces lo confundieron como una persona a punto de morir. Pero la verdad sobre esta grabación no sale a la luz por años, y los hermanos se vuelven famosos. En la década de los 60, todo el mundo estaba loco por el espacio, y los hermanos Giudica y Cordiglia se volvieron muy populares. Eran estrellas en los medios en Italia y en todo el mundo. En lo más alto de su popularidad, los hermanos muestran otra increíble grabación en la cual, al parecer, se puede escuchar a otro cosmonauta en peligro. Hay una grabación en la que se escucha a una cosmonauta gritando en agonía mientras su cápsula de reentrada se quema en la atmósfera. Pero el análisis de expertos revela algunas inconsistencias en la grabación. ¿Por qué esta cosmonauta no se adhiere a los protocolos de comunicación establecidos? Algunos creen que la grabación pudo haber venido de una nave espacial rusa, supuestamente no tripulada, que en ese momento se encontraba en el espacio, el Venera 2. Pero hay otros problemas con estas grabaciones. ¿Tenían estos hermanos el equipo necesario para poder grabar este tipo de transmisión? En retrospectiva, el problema con las grabaciones de estos hermanos es que, en primer lugar, nadie estaba escuchando estas señales. Y, en segundo lugar, las recibían cuando los satélites estaban a miles de kilómetros de distancia y fuera del alcance. Ni siquiera la NASA podía captar las transmisiones. El análisis de expertos sugiere que estas grabaciones no fueron más que un engaño elaborado. Pero, ¿por qué Occidente decidiría apoyar tan rápido las afirmaciones de dos radioaficionados sobre la muerte de cosmonautas rusos? Que dos jóvenes italianos muy inteligentes y entusiastas aseguraran haber descubierto un posible encubrimiento de los soviéticos era... Muy buena prensa. Las personas querían creer que la ventaja que los soviéticos tenían era debido a su indiferencia por la vida de sus cosmonautas y no debido a su avanzada tecnología. Los hermanos no descubrieron un posible encubrimiento soviético. Pero evidencia reciente revela que Occidente tenía buenas razones para sospechar. El programa espacial soviético estaba liderado por su poder militar. En el otoño del año de 1960, los rusos tenían una misión secreta. El problema fue que explotó durante el lanzamiento, matando a 165 personas. Esas muertes no se informaron porque eran un reflejo de la Unión Soviética, porque era muy mala propaganda en esa época. Así que los rusos no lo admitieron hasta después de la caída de la Unión Soviética. A pesar de la evidencia de un encubrimiento, no existe ninguna duda sobre el mayor logro del programa espacial soviético. Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio y regresar con vida. Él no sabía qué iba a suceder cuando se sentara en esa cápsula, y por eso, el mundo lo honra. Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio y regresar con vida.